50 cosas que he aprendido en 50 años... ¡30! No pierdas el tiempo modificando tu camino en función de lo que opinan los demás. Esta creo que es de la más complicadita para la gran mayoría de personas. Para mí lo fue y mucho, porque deseaba, sobre todo la gente que más quiero, que aprobaran mis elecciones, que aprobaran mi persona, mi forma de ser, etc. En muchas ocasiones en mi vida modifiqué la trayectoria de mi camino, en cosas grandes y en cosas pequeñas, para hacer lo que pensaba que les iba a dar gusto a los demás, cometiendo el enorme error de que nadie puede vivir sino su propia vida. Con lo cual, yo sólo puedo vivir mi propia vida, tengo que construirla a medida de lo que elija, de lo que opine, en cada momento me equivocaré, pero las equivocaciones mías tengo que vivirlas yo, tengo que tropezarme yo y levantarme yo y de igual manera los demás solamente pueden construir sus propias vidas. Con lo cual, la visión de vida que pueda tener otra persona, aunque me quiera mucho y aunque sea lo que piensan que es mejor para mí, no necesariamente va a ser lo que me dé un mejor resultado ni lo que me haga más feliz. Así que no modifiques el curso de tu camino por opiniones ajenas. Sigue a tu corazón, sigue a tu mente, únelos y echa a caminar por donde los dos juntitos te digan.